Tal vez debería decirlo, voy a hablaros de mi chulo, de mi macarra, pero ahí se llama Rafael y es mi psicólogo, mi terapeuta. Hostia, manquina, no jodas, tú vas al psicólogo. Sí señor, puntual, desde hace diez años. Cada vez que me llaman, ahí estoy yo, con la pasta por delante. Pero es importante, es grave, estás mal, necesitas el psicólogo, honradamente, yo creo que no, pero mi mujer dice que sí. Y él dice que también, que es bueno que nos veamos con regularidad porque es bueno que mantengamos estas visitas porque me dicen, te ayudan a controlar la agresividad. Dice que tengo una gran agresividad, una violencia soperrada y que es peligrosa, que se podría volver contra mí y según él, contra los demás y que eso sería peor. Eso ya me jode, que ponga a los demás por delante de mí. Yo le digo a Rafael, déjate de hostias. Esto se cura con lo que yo llamo una terapia ministerial. Tú coge un par de ministros y ministras, átalos una silla, mételos en un garaje y enciérralas ni con ellos dos o tres horas. Seguro que se lo dé enregafado por los tres o cuatro meses. Pero él dice que no lo permite la ley, fíjate tú que tontería. Y que además lo que yo llamo terapia ministerial lleva aparejado una pena de prisión permanente revisable. Así que estamos aquí, diez años después, dentro del terapeuta. ¿Algún avance? No, ninguno. Yo no lo he montado. Sigo agresivo, dice que soy pasivo-agresivo. Tú no sé qué mierda es esa. Por si fuera activo-agresivo, si tuviera hostias, podría entender que soy peligroso. Pero solo porque soy yo de mala hostia, ¿qué tiene de malo para los demás? De hecho, yo le dije a mi mujer, Cata, yo no tengo claro que esto del terapeuta esté funcionando. Creo que me está levantando la pasta, me tiene cogido el hilo y yo creo que esto es último. Voy a dejar ir a ver a Rafael. Ella me miró muy serio y dijo, si tú abandonas al terapeuta, yo te abandono a ti. Así que al final, amigos, eché cuentas. A ver qué se me sería más barato, si afrontar un divorcio o mantener al chulo. Sigo casado. Y mantengo al chulo. Para mí toda esta mierda empezó hace unos 10 años. Una edad complicada, pero estamos acostumbrados y esto es muy fácil de tratar. Pero qué va, se me queda mirando y me dice, bueno, calma, calma. Dejemos que se exprese el muchacho. A ver, Manuel, es normal que tu padre pierda el control de los nervios de esta manera y se ponga en gritar así como un loco. Y tira el tujopote y dice, buh, y peor. Y el de los piecetitos se lo queda mirando y dice, y tú, y ticlin, y ticlin, ¿no tienes miedo? Y bueno, cabrón, y dice, sí, mucho. Pero si lo amenazo con denunciarlo al teléfono del menor de la Ciudad de Galicia, me da una hostia. Y le hacen los pies al psicólogo, ché, 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 como diciendo, alarma, alarma, alarma. Y me veo así con los ojos espantados como diciendo, no sé nada, ¿verdad? Y digo yo, joder, que no. Hombre, claro. ¿Qué voy a criar en casa? Un chivato, un delator. ¿Qué es esto? Ponía de dor, con la cuba de castro, con la cuba de castro, con la cuba de castro. Y esto lo hace que lo pongo en pantalla, 100 por hora. Y yo, ay, cabrón, hace y me dice, bueno. Bueno, ya me imaginaba yo que haría algo de esto. Esto es muy sencillo. Manuel, vamos a poner al tratamiento a tu padre. A mí, a un tío con sus calcumbines y la hostia, que es esta, que tengo que ir a poner aquí, a Castanero. Yo callado con una mala hostia, quería aguantarme, pero yo, 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 yo. Dije, yo estaba despistadísimo. Y yo me daba cuenta que estaba habiendo cambios en la sociedad, pero yo, claro, nos estaba descubriendo en ese momento. Y digo yo, ¿y en qué consiste la terapia? Me dice, tienes que hacer todos los días los deberes con Manuel. Y dije, oye, yo tengo trabajo. Y dice, es importante que el muchacho vea que te implicas en sus asuntos. Que te implicas en sus problemas. Y dije, oye, pero tengo mis propios problemas. Es conveniente que él se sienta apoyado. Y va el otro cabrón que estaba con la PSP, levanta la mirada y me mira así. Pero no como diciendo, qué bien, papá. A partir de ahora vamos a colaborar. Se va a decir un vínculo estrecho entre tú y yo. Nos vamos a conocer mejor. ¿Qué va? Me miró con cara como diciendo, vas a trabajar como un hijo de puta. Yo callado, un cabronado. Dije, bueno, pues me levanté. Dije, bueno, pues ya usted irá teniendo noticias nuestras. ¿Qué le debe? Dice, suave.